Algo que me dice que va a estar más controlado Algo que me dice que va a estar más controlado Algo que me dice que va a estar más controlado Algo que me dice que va a estar más controlado Algo que me dice que va a estar más controlado Algo que me dice que va a estar más controlado Algo que me dice que va a estar más controlado Algo que me dice que va a estar más controlado Algo que me dice que va a estar más controlado Algo que me dice que va a estar más controlado Algo que me dice que va a estar más controlado Algo que me dice que va a estar más controlado Algo que me dice que va a estar más controlado Algo que me dice que va a estar más controlado Algo que me dice que va a estar más controlado Algo que me dice que va a estar más controlado Aplausos Aplausos Aplausos